Yo soy víctima directa de tortura, prisión ilegal de libertad y violencia sexual. El 7 de junio del 2010 se presenta el informe de la comisión titulada Sin Verdad no hay Justicia, han transcurrido 10 años y la pregunta que me hago, ¿se ha impedido la impunidad respecto a los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos? La respuesta es evidente, no. Por eso se repite la historia. Nuevas y más violaciones a los derechos humanos, presos y perseguidos políticos, desaparecidos, me hace eco el nunca más. La Defensoría del Pueblo, como instancia responsable de la reparación inmaterial, realizó las acciones adecuadas y oportunas para que el Estado en su conjunto cumpla con la normativa de reparación integral. Por aquello mi reconocimiento al compromiso, apoyo y buen desempeño de los profesionales, con la frente en alto, invitando a que aprendamos a indignarnos, a sumarnos a las voces que jamás callaremos y con fuerza decimos, no a la impunidad, sí a la justicia, sí a la reparación. ¡Gracias!